¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos traen su nombre, se llama Fortuna y todos traen una fecha de nacimiento, este por ejemplo es de diciembre de 6 del 97 y por la mayoría todos debían de decir el nombre acá, o bueno todos dicen más bien el nombre acá y acá dicen la misma fecha. Por ejemplo este dice aquí 97 y acá 98, entonces este sería como considerado raro porque debería decir la misma fecha o el mismo año, entonces estos son como que considerados como que raros por tener error en la fecha. Y bueno vamos con el siguiente, y el siguiente es este, vean es un pajarito y este se llama Early por Early Bird, entonces se llama Temprano, este nació el 20 de marzo del 97 y te va a traer aquí como que una mini historia y así en la etiquetita. Y bueno pues este como les digo, este dice igual 98 y acá 97, entonces también este tiene error. Entonces varios los hicieron así, pero en realidad deberían de decir lo mismo, entonces este sería considerado raro también, aunque en realidad este, si sacaron varios, pero creo que el más raro es el unicornio, tengo entendido. Y hay otro más que no recuerdo ahorita, pero sí, hay algunos que sí son como que raros por traer eso. Entonces bueno, es ese, es el pajarito, este está bien bonito, me encanta como trae rojito aquí y lo es cafecito. Y encontré este, que este si recordarán en otro video les había mostrado que encontré uno de estos y este es el de la princesa Diana, este se llama Princess del 97 y trae su etiquetita, entonces, y este de hecho trae el protector de la etiqueta, entonces está muy padre. Pero sí, este es el que sacaron para la princesa Diana, de Lady Di, y de hecho ya había encontrado uno hace algunas semanas y como cosa chadrez y como caso, súper casualidad, encontré otro. Entonces pues qué padre que ahora tengo dos de ese de la princesa Diana, entonces bueno, pues es ese. Yo creo que los voy a mover para acá para que me puedan caber los demás porque hay muchísimos más. Y también encontré este, que vean este es un murciélago y este trae un velcro aquí para poderlo cerrar. Básicamente lo ponías así y era así como que, como que si estaba cerrada su salita, vean, y pues lo podías abrir. Es un murciélago y este se llama Batty y este nació el 29 de octubre del 96. Este es Batty. Este está bien bonito, ese me encanta su carita. Y encontré este, que este no trae la etiqueta pero se me hizo padre, por eso también me lo traje. Este se llama Rainbow Arcoiris y este es del 97. So, este es una iguana. Este está padre. Este se llama Rainbow. Creo que la otra vez encontré uno y pensé que era una iguana pero creo que era un camaleón o al revés. Creo que este es el camaleón y el otro es la iguana, la verdad no me acuerdo. No estoy segura. Creo que este es el camaleón, sí, porque trae la colita así enroscada. Creo que esa es la iguana. No, el camaleón. La otra es la iguana. Ay, ya no sé. Y bueno, encontré este, que este es un erizo. Vean este. Este nunca lo había visto. No lo recuerdo en absoluto. Y bueno, este se llama Prickles y es del 99. Y este nació el febrero 19 del 98. Dice acá. Pero acá dice que 99. Entonces está como que también con error. Pero este está muy bonito, vean. Es como una bolita. Un erizo. Y encontré este. Y este fue el otro que tampoco no trae etiqueta, pero se me hizo padrísimo y no lo quise dejar. Y este se llama Hornsley. Es un... Este es del 2000. Y este viene siendo un dinosaurio. Me encantan los colores de este. Me encantan sus colores porque no se alcanzan a ver, pero trae como que azul. Y luego trae verde en la parte de arriba de cada escama. No sé si ya no son escamas, ¿verdad? No es pescado. Pero en estas cositas no se alcanzan a ver. Pero sí, es verde. Trae verde y trae azul. Y azul. Entonces está muy padre esa combinación de colores. Pero sí, es un dinosaurio. Triceratops. Y encontré otro pajarito. Y es este. Y este se llama Rocket. Y este nació el 12 de marzo del 97. Este está bien bonito. Este es un... ¿Qué? Un Blue Jay. Creo que se llama Blue Jay. Voy a ponerlo aquí arriba. Y... Encontré este. Este es uno de mis favoritos. Les adelanto. Si no es que mi favorito, uno de mis favoritos. Y vean, es una jirafa. Y parece como una jirafa, bebé. Está como acostadito, así como sentado. Y este se llama Twigs. Y nació el 19 de mayo del 95. Entonces, bueno, pues es este. Me encantan los colores de este. Es como un este... Como un amarillo muy vibrante. No sé. Está muy bonito. Ese me encantó. Vamos a ponerlos así. Y vamos con los últimos dos. Y el primero es este. Que les digo que... Fue así como que... Qué padrísimo que encontré estos. Porque estos suponen que son de los más raros. El unicornio. Y bueno, este se llama Mystic. Este nació el 21 de mayo del 94. Y acá dice 94. Y acá dice 93. So, este es uno de los más raros. Que así como que con error. Pero vean, está precioso. Me encanta este. Entonces, ese. Y encontré otra más. Y este supone que también es raro. Y se supone que es el mismo. Este también se llama Mystic. Vean, tienen el mismo nombre exactamente. Los dos se llaman Mystic. Los dos nacieron el 21 de mayo. En el 94. O sea, se llaman igual. Nacieron igual. Pero este tiene su cabello de estambre. Y este lo tiene de colores. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. Y se supone que estos. Estos dos son de los más raros. Que se pueden encontrar. Entonces, bueno. Pues me dio muchísimo gusto encontrar los dos. Y así como que... Oh my God. No lo puedo creer. O sea, no solo encontré uno. Sino que encontré los dos. Así que qué padre. De hecho, yo pensé que había. Este. Que era como que el mismo. Pero no. Ya vi. El pelo es diferente. Y hasta pensé por un momento. Que a lo mejor alguien se lo había quitado. Lo había reemplazado. Pero no. Ya. 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 Revisé. Y no. En realidad así los hicieron. Sacaron dos versiones con el pelo diferente. Pero obviamente que a mí me encanta este mucho más. Porque me han traído el pelo así como que colores pasteles. Pero como en arco iris. Entonces está bien bonito. Pero sí. Entonces. Este. Esos fueron los que encontré el día de hoy. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo definitivamente mi favorito es la jirafa. Me encantan los unicornios. Pero creo que la jirafa. Y este. Me encantó este pequeño. Está súper bonito. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos. Adiós.